El multiverso de DC Comics no siempre es tan heroico como uno esperaría, ni con las leyes de la física trabajando con normalidad, y para probarlo visitaremos Tierra 26. Si quieres saber cómo es, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Antiguamente esta tierra con las leyes de la física propias de una caricatura era conocida como Tierra C, y para justificar su existencia después de Crisis en Tierras Infinitas, se decía que era otra dimensión. En pocas palabras no era un universo distinto, porque se suponía que ya no existía el multiverso, pero todos sabemos que nadie se quería deshacer de un conejo superpoderoso. Fue después de Crisis Infinita que Tierra C pasó a ser Tierra 26, y así se ha mantenido hasta entonces. Otra curiosidad de este universo es que no posee versiones alternativas de los héroes ya conocidos, sino que creó sus propios personajes, así que Captain Carrot no es una variante multiversal de Superman, sino un personaje por sí mismo. La primera vez que vimos este extraño mundo fue cuando Superman terminó ahí por accidente, al volar a través de una especie de barrera de energía que lo transportó a otro universo. Pero sin saber realmente que se encontraba en otro universo, un muy confundido Superman voló directamente al edificio de Galaxy Communications, pero para su sorpresa era el edificio de Wombat Communications, donde trabajaba el dibujante Roger Rodney Rabbit, un conejo normal, o tan normal como puede ser un conejo que trabaja en un editorial de cómics. En este universo la Liga de la Justicia son personajes de ficción en los cómics en los que trabaja Roger. Luego veríamos que existen en su propia dimensión, pero no nos adelantemos. Todo cambiaría cuando Rodney empezó a comer una zanahoria que brillaba de forma extraña. Esa misteriosa zanahoria le dio poderes similares a los de Superman, y enfundado en un traje llamativo se hizo llamar Captain Carrot. Inesperadamente por todo el país, más animales pasaron por el mismo tipo de transformaciones que les dieron poderes. Junto a Superman, estos nuevos héroes se enfrentaron y derrotaron a Starro. Después de esta aventura, Superman regresó a su universo correcto, dejando a unos muy impresionados héroes antropomórficos que, inspirados por el valor de Superman, crearon el Zoo Crew. Estos héroes seguirían sus propias aventuras superheróicas protegiendo a los inocentes de poderosas amenazas, que por lo general también eran animales antropomórficos, como Armordillo o Frogzilla. Un dato curioso sobre Captain Carrot es que debe seguir comiendo zanahorias brillantes para obtener poderes. Mientras no es un superhéroe, vuelve a su personalidad de Roger Rodney Rabbit, el aclamado artista de cómics. Durante los eventos de crisis en Tierra C, el Zoo Crew conocería a Just a Lota Animals. Su versión de Justice League, que se suponía eran ficticios, en realidad existen en Tierra C Minus, y así es como tenemos las primeras crisis de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, pero en versión animal. En el conteo a la crisis, el Zoo Crew estaría de regreso solo para que Starro buscara destruir Tierra C. Para salvar a los habitantes de este mundo, se crea un arca que Starro no pensaba dejar partir. De último minuto, la JLA llega como refuerzo y Pig Iron se sacrifica para detener a Starro mientras el arca se pone a salvo. Pero en el espacio aparecen los New Dogs a través de un tubo boom que empieza a atraer el arca mientras todos están distraídos. Cuando Light Stray oprime el botón en la Mother Bone, el tubo se cierra y el arca desaparece. En el universo principal, Batman detecta el arca que salió de un tubo boom y gracias a Satana todos aterrizan sanos y salvos. Solo que los pasajeros eran animales normales, siendo el pequeño conejito adoptado por Satana. Aquí podemos ver que Pig Iron está con ellos. Realmente, la física de las caricaturas pueden salvarlos hasta de Starro. Al final de la crisis, el Zoo Crew volvería a ser el de antes y se unirían a la batalla multiversal. Desde entonces, Tierra C pasaría a ser formalmente Tierra 26, como se conoce hasta ahora. En cómics recientes no hemos visto mucho al Zoo Crew, pero Captain Carrot es miembro de Justice Incarnate y ha formado parte de aventuras que involucran al multiverso. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte del viaje por el multiverso. ¡Hasta la próxima!